Los primeros espadas regresan a la jetero de campaña tras sus compromisos con los debates electorales. El candidato a la reelección, Núñez Feijó, ha centrado sus esfuerzos en la recta final de la jornada. Ahora mismo da mitin en la localidad lucense de Foz. El cabeza de lista por el PSOE, Pachi Vázquez, ha afrontado una doble cita comprometida. Enseguida les explicamos por qué y ahora pone el colofón en Monforte. El tercero en discordia, el nacionalista Francisco Jorquera, se ha puesto del lado de los que dentro de unos días recordarán con una manifestación el lado más negro de la catástrofe del Prestige. Muy buenas tardes desde las ocho y media, mitin también de Beiras en Pontevedra. Nos iremos hasta allí dentro de unos minutos. Les contábamos que el día ha sido para Pachi Vázquez la antítesis de lo que fue ayer. De la tranquila plaza de Ocarballiño a dos feudos, curiosamente socialistas, pero poco afines a su persona. Indignarse sin convertir esa indignación en votos vale de poco. Cada voto tiene que ser para construir un futuro distinto. Yo acabo de hablar con el señor Vázquez, con Pachi, buen amigo, que compartimos esa forma de afrontar los problemas de Vigo y a su solución. Inhabitual imagen la que hemos visto, pero estamos en campaña y todo es posible. Abel Caballero se ha referido al número uno del PSOE como amigo, le ha dado una calurosa bienvenida y ha mencionado las coincidencias que les unen. Vázquez, quizás más incómodo, evitó hacer referencias tan personales. Diferencias que difícilmente pasan inadvertidas y que se trasladaron justo después a Urense, la ciudad que le echó un pulso a la dirección socialista. El líder del PSDG busca ahora la reconciliación. Frijol, mi compañía, ese es analfabeto sapiens, es insolvencia intelectual, es un cretino, ignorante. Y para cuestiones que no pasan inadvertidas, las intervenciones de José Manuel Veiras. El candidato de la alternativa gálega de izquierdas levanta pasiones encontradas allá donde va. Su destreza en la oratoria nos ha dejado momentos eufóricos dedicados casi en exclusiva al actual gobierno de la Junta, aunque prácticamente nadie sea se quede libre de su afilada lengua. Siguen saliendo a la luz conversaciones grabadas durante la gestión del Prestige, un documento que cobra aún más valor si tenemos en cuenta que el juicio comienza el próximo martes. Hablan el jefe del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento y el responsable del centro de zona de Finisterre. Con el puerto de Acoruña ya descartado como abrigo del buque, se plantean otras alternativas. Quizás Francia no les frenó el miedo a la reacción de los galos. El barco navegó rumbo noroeste y tiñó de negro las costas del país vecino. La tragedia había traspasado fronteras. Y para la tragedia la ocurrida este mediodía en una carretera de Castro de Rey. Un coche impactaba contra un camión cisterna. El choque fue tal que la conductora del vehículo, una mujer de 60 años y que viajaba sola, murió en el acto. Con los primeros espadas de vuelta a la normalidad después de tres días de debate, los mítines se reparten a esta hora por toda Galicia. De todas formas, Alberto Núñez Eijó tuvo que aparcar su agenda esta mañana para cumplir con sus obligaciones. Como presidente de la Junta tenía que acudir al Consejo, como cada jueves. A estas horas, arenga los suyos en Foz. Y siguiendo ese acto, desde la localidad lucense está nuestra compañera Viviana Villaverde. Buenas noches, Vivi. Estamos a la espera de que el candidato del Partido Popular llegue a este mítin en Foz. El primer acto electoral de la jornada después del debate de ayer con el candidato del bloque nacionalista galego a la Junta de Galicia. Para el candidato del Partido Popular, el debate de anoche fue positivo, fue el más interesante de los tres. Y además del Partido Popular, confían en que le sirva para arrastrar votos. Esta mañana, el candidato del Partido Popular, ejercida de presidente de la Junta, presidía el Consejo de la Institución. Y allí llegaba una de las polémicas que está salpicando esta campaña electoral. Ese supuesto informe del Consejo de Contas, que acredita supuestamente que el presidente de la Junta dejó facturas por importe de 400 millones de euros en el cajón. Del 2010 al 2011, el presidente de la Junta lo niega y asegura que si eso fuese así, el Gobierno Nacional no acreditaría, no autorizaría las cuentas a la Junta. Porque es muy importante no confundir un informe con un borrador de un informe. Os informes, para ter a consideración de informes, teñen que estar aprobados por lo pleno do Consejo de Contas. E, inda que no coñezo esos documentos, por lo que me dice na Consejería de Facenda, hay algunas precaucios no documento. Pero a mí me gustaría simplemente volver a chamar a atención sobre unha cuestión. A solvencia a Comunidad Autónoma, a mí, do Goberno de España, e a solvencia a Comunidad Autónoma acreditan as entidades financeiras. Las cámaras de televisión se pasearon el otro día por la cuna natal de Pachi Vázquez, por O Carballiño, y hoy lo hacemos por la frontera entre las provincias de Lugo y Eurense. Nos vamos a ir hasta Ospeares, lugar de nacimiento de Alberto Núñez Feijó, para comprobar cómo lo recuerdan sus vecinos. En Ospeares han desempolvado las pancartas que estrenaron en las autonómicas de 2009. No todos los pueblos pueden presumir de ser cuna del presidente, ahora candidato. Ven por aquí bastante, bastantes veces. En esta vivienda, el número 6 del lugar de Omesón, nació el 10 de septiembre de 1961 el candidato a la reelección. Los vecinos lo recuerdan como Albertito, un joven muy responsable, muy estudioso y muy cariñoso. Se llevaba muy bien con su abuela, que regentaba un ultramarino en el bajo de la vivienda. La familia dejó Ospeares por Ourense, pero visita con frecuencia el pueblo en el que está enterrada parte de su familia. Trátanos como un vecino fenomenal, como si fuera una persona normal. No es un tipo que se dé importancia ni nada de eso. Un amigo, un gran amigo mío, conocido. La última vez que Núñez Feijó estuvo en Ospeares fue el Día de la Madre, acompañado por varios conselleros. Degustó en el bar Barra un buen plato de pulpo con cachelos. La dueña del bar Rosa lo conoce bien. Se criaron juntos y su hermano y Feijó eran amigos de la infancia. Ellos andaban en la bici juntos, era un chico muy travieso, como los niños de su edad. Aquí Feijó tiene los votos asegurados. Solo le piden que no deje de venir y si gana las elecciones, que les haga un puente para cruzar al otro lado del río. No quiso hablar, al menos por la mañana, Núñez Feijó, de las sensaciones con las que salió anoche del debate con el que se enfrentó a Francisco Jorquera. Pero este último sí se confesaba hoy satisfecho con el resultado. La mezcla de felicitaciones y su propia emoción dificultaron incluso que pudiese conciliar el sueño. Vamos a ver, a mí no me gusta solgarme a mí mismo. Pero hoy se apenas pueden dormir, das mensajes chamadas de felicitacións de persoas de todos os universos sociais e de todos os universos políticos. Por lo tanto, síntome enormemente satisfeito do resultado dese debate para o bloque nacionalista galego. Creo que foi un debate muy intenso. Creo que se pudo constatar que o Partido Popular ten un candidato que, como non ten un balance de xestión que presentar, intentou que se falase de todo, menos do balance da súa xestión e menos das propostas que ten o Partido Popular para este país. En cuanto a este debate anterior, nos veo ben para explicar a nosa posición, a nosa programa e para demostrar. Felicitaciones e palabras de apoio para o candidato nacionalista, Francisco Jorquera, despúes de un debate que ha calificado de intenso, ha reanudado súa agenda electoral moi temprano. En un acto, un hotel de Acoruña ha anunciado súa apoio á manifestación de Nunca Mais, el próximo día 16, cando se inicia o juicio del Prestige. Jorquera tamén ha reclamado el traspaso de las competencias de salvamento marítimo para Galicia. A estas horas está previsto que empiece en un céntrico hotel de Santiago el mítin del candidato del BNH a la presidencia de la Junta. Con la caravana de los nacionalistas está Mila Méndez. Muy buenas noches, Mila. Cuéntanos. El candidato nacionalista ya se ha reincorporado a la carrera electoral con este mítin en Santiago de Compostela. El primero queda Francisco Jorquera despúes del parón iniciado este lunes para preparar sus dos debates televisivos. El autogobierno, las críticas a la política conservadora de recortes y la unidad del voto nacionalista de izquierdas centran este encuentro. Pero además de asistir a mítines, hoy también hemos querido detenernos para reflexionar sobre el futuro del BNH con dos de sus líderes, como son Camilo Nogueira, y Ana Pontón. Reunimos en una cafetería de Santiago dos figuras clave del bloque, una de las nuevas apuestas del partido Ana Pontón y Camilo Nogueira, todo un emblema de su pasado, pero mucho más. Un pasado y hay un futuro, y yo voy a estar en ese futuro también, claro. A pesar de la diferencia de edad y de experiencias, la admiración es mutua. Camilo Nogueira es una referencia histórica del nacionalismo, una de esas personas que lo ha ido contra la dictadura franquista. Fui a portavoz do Venegán, o grupo parlamentar do Parlamento Galego, y demostró claramente a su avalía, ¿no? Con uno recordamos todo el camino andado hasta ahora. Bueno, hay tinta, ¿no? Si no llega a ser porque entramos varios diputados, las primeras legislaturas do Parlamento Galego, o Parlamento Galego falaría castelán y non galego. Voy por el nacionalismo porque existe un estatuto de autonomía, incluso si no llega a ser por los estatutos de Cataluña, Euskadi y Galicia, non habría estado das autonomías, ¿no? Y con la candidata al Parlamento, lo que queda por venir. Todas as forzas políticas temos errores, estamos conformados por persoas, creo que aprendemos dos erros. Esto a pesar de las escisiones y de las huidas. Se ve xe un Venegá reforzado, que tivo un debate interno que creo que foi clarificador. Eu creo que o Venegá vai superar o resultado das pasadas eleccións. Complejo explicar por qué en Galicia el nacionalismo nunca llegó a ser la fuerza más votada. Teníamos que falar moito da historia. Pense que en Cataluña perdeu a práctica má condición estatal no século XVIII y nosa calidad de reino de Galicia, efectivamente, foi anulada en 1500, ¿no? Y no menos difícil adivinar el porvenir de una formación que no renuncia a seguir liderando el nacionalismo galego. Hablamos ahora del séptimo día de campaña de los socialistas y de su candidato, Pachi Vázquez. Tras de hacer patria en su tierra, hoy le tocaba pisar dos terrenos de arenas movedizas. Por la mañana, Vigo. Y por la tarde, la convulsa Ourense. A estas horas, da mitin en Monforte. Probablemente hoy no fue el día en el que Pachi Vázquez estuvo más cómodo. En su periplo, por consellos afines, recaló en Vigo y Ourense. Lugares amigos, dos plazas socialistas, pero nada cercanas al candidato. En la ciudad olíbica, cita con uno de sus críticos. Tensa cordialidad, a pesar de que Abel Caballero se empeñara en aparentar fidelidad. Benvida a Pachi, a esta ciudad que sabe que a súa. Eu acabo de falar con o señor Vázquez, con Pachi, bo amigo, que compartimos a forma de afrontar os problemas de Vigo y a súa solución. Aunque Pachi Vázquez buscaba otras complicidades, apenas hubo referencias personales al regidor. É unha satisfacción estar compartiendo este acto con todos e singularmente contigo, Carmela, gracias. Co home e co equipo que elixeron Orvigueses para sacar adiante esta ciudad. Mira, alcalde, vamos construir unha Galicia distinta. Gestos que delatan diferencias, que tratan de diluir buscando alguna coincidencia. Presentar a Núñez e a Ijo como enemigo. Que en todos eses momentos de confrontación con Feijoden desta cidade, Pachi Vázquez sempre estuvo ao lado de Vigo. Vai haber un presidente que en vez de estar de espaldas a Vigo, vai estar ao lado de Vigo. Non era o inicio de jornada que esperaba o candidato socialista que aplazou a súa visita á universidade con os estudiantes en huelga, aunque tamén a ellos se dirigió. A xente que está indignada con este goberno ten que traducir a súa indignación en votos. Manifestarse sin chegar ás urnas vale de pouco. Despois de Vigo, na seguinte parada de Pachi Vázquez, Ourense, acompañado de un alcalde recién elegido que hace tan sólo dos semanas le estaba echando un pulso á dirección socialista. De novo se deixou ver con Agustín Fernández paseando por unha ciudad que se lo puso difícil e con a que trata de reconciliarse. Estamos desde un minuto absolutamente entregados todos. Por lo menos, mientras dure a campaña. A campaña ha echado a los candidatos á carretera. Non les queda máis remedio que hacer kilómetros se queren repartir sus mítines por toda Galicia ou casi. Alternativa Galega de Esquerdas está agora mesmo en unha dos seus mítines en Pontevedra e con ellos está nosa compañera Paula González. Moitas noites, Paula. Cuéntanos. Moitas noites. Hace apenas unos minutos que comenzaba este acto en el teatro principal de Pontevedra. En este momento está interviniendo o candidato de Alternativa Galega de Esquerda por la provincia, Juan Fajardo. Acto seguido lo harán Yolanda Díaz e Xosemanuel Veiras. Pero casi, casi seguro os podemos asegurar que Xosemanuel Veiras repetirá algunas de las frases máis polémicas que ha ido dicendo a lo largo de esta campaña. Frases que os resumimos en el siguiente vídeo. Lo intentou al principio de campaña. Si o señor Frijol sabes que hoxe son moi finos, que respeto o nome que se dá a sí mesmo. Pero la euforia de ayer en Ferrol acabou con sus buenas intenciones. Frijol e compañía es es analfabeto sapiens e a insolvencia intelectual. É un cretino. E tuvo tamén palabras para Javier Guerra. Díxeme eu fui un alumno seu dixen que desgracia que ocasión perdida. El gobierno de la Xunta es un objetivo recurrente en la oratoria de Xosemanuel Veiras. As neuronas de personas como nós están moito máis vivas temos moitas máis en funcionamento que os de 30 e tantos e 40 chiquititos e chiquititas que están en San Caetano. En sus mitines non hai límites. Se hai que imitar a Rajoy se imita. Quero agradecer a esa gran mayoría social ainda lle costa falar ben. E se hai que cantar se canta. Vamos a contar mentiras tralala. Ni la monarquía se libra. A Juan Carlitos al Borbón ese que dispara contra os orifantes con cañóns que non utiliza contra nós. Pero se algo caracteriza a los mitines de Veiras son sus enfados monumentales. Crímenes, delincuentes, traidores aos nosos ancestros, traidores aos nosos mártires. E ali estaba o Veiras hai 25 anos. Ele sí que estaba con 23F, estaba Aznar con 23F. Todo é pouco para conseguir o objetivo final, quitar ao Partido Popular do poder. A encuesta diária de sondaje para a Voz de Galicia moestra hoxe un ligero repunte del PSOE con respecto ao día de ayer. 22 diputados socialistas se sentarían agora mesmo en el Parlamento pero todavía lejos de los 40 que o tracking electoral le dá hoxe ao Partido de Feijo. O PP revalidaría a maioria absoluta e a alternativa conseguiría tres asientos. A quinta entrega do sondeo preelectoral diario que elabora o sondaje para a Voz de Galicia moestra hoxe o impacto do debate do lunes por a noite entre Alberto Núñez Feijo e Pachi Vázquez. Según os datos recogidos, o cara a cara non habría pasado factura ao PP que conservaría con desahogo a maioria absoluta aun perdendo un escaño. De los 41 representantes de ayer pasaría hoy a 40. Por su parte el PSOE tomaría aire después de rescatar dos diputados. La formación de Francisco Jorquera entregaría a un representante alternativa galega de izquierda se mantendría estable. En el análisis por provincia se comprueba que sería en Acoruña donde el PP traspasaría uno de los dos escaños perdidos hoy. También aquí incorporarían un diputado el PSOE y alternativa galega de izquierda hasta alcanzar los seis y dos diputados respectivamente. El bloque perdería su quinto representante. En Lugo el único escaño conseguido en la provincia por los de Beiras iría a parar a la urna popular que llegaría a los nueve. PSOE y Venegat defenderían cuatro y dos diputados respectivamente. Ourense continuaría siendo la provincia del equilibrio. Populares, socialistas y nacionalistas preservarían los resultados de ayer. En Pontevedra al PP se le escaparía su escaño número 11 a favor del PSOE que reuniría siete. El bloque conservaría tres y la alternativa de Beiras se aseguraría uno. De los aspirantes a ocupar la presidencia de la Junta es Alberto Núñez Feijó a quienes los gallegos consultados por sondaje considerarían más capacitado para desempeñar esa función. El candidato popular con un 40,7% se desmarcaría claramente del segundo en la lista Pachi Vázquez con un 9,4%. La campaña avanza a un ritmo frenético pero también hay lugar para la reflexión. Lo hacemos con una voz crítica con Fernando González Lachel que fuera presidente de la Junta entre 1987 y 1990. Reconoce que son momentos distintos los de ahora pero cree que la crisis les está haciendo perder la perspectiva a los políticos gallegos. Para salir del bache apuesta por un gran pacto de gobierno. ¿Qué he hecho de menos en la campaña? Yo creo que como en toda Europa faltan personas con una visión de futuro mucho más compacta. Nos faltan visionarios. Los políticos los veo con un horizonte muy rígido con una actitud muy rígida un horizonte muy a corto plazo buscando un rédito electoral al instante y encorsetados. Demonizar los gobiernos de coalición me parece absurdo. El PP puede decir Alemania está muy bien gobernada por los partidos que están de margen a Merkel. Es una coalición. Yo estoy convencido que hoy en momentos difíciles es bueno los pactos de Estado. Y en Galicia ¿por qué no? Si Galicia necesita convertirse en una plataforma atlántica de primer orden. Nuestro siguiente protagonista lleva menos de un año en el Congreso pero ya ha conseguido destacar por su carisma y su capacidad de réplica especialmente ante Mariano Rajoy les estamos hablando del diputado de izquierda plural Joan Coscubiela. Quiere demostrar que hay otra forma de hacer política más próxima al ciudadano. Hoy ha estado un acto de comisiones obreras en Acoruña y hemos aprovechado para charlar con él entre otras cosas de la cita electoral. Señor Rajoy salgan de la concha en la que se han encerrado para protegerse de la realidad dialoguen con la sociedad y busquen alternativas claro que para eso deberán ustedes enfrentarse a los poderosos y eso es pedirle demasiado. Así de claro suele hablarle Joan Coscubiela a Mariano Rajoy dentro y fuera del Congreso. El Partido Popular ha intentado anestesiar a la ciudadanía y lo ha hecho con una fórmula muy vieja tan vieja como la humanidad culpabilizar a las víctimas. Secretario General de Comisiones Obreras durante 13 años en su comunidad ahora como diputado de Iniciativa per Cataluña intenta dar voz en la Cámara a los movimientos sociales. Esa es la gran oportunidad que tenemos en las elecciones gallegas en estos momentos vascas y también catalanas es cómo convertir esa capacidad de lucha y movilización de la gente en las calles en los centros de trabajo en sus ambulatorios en los hospitales en un proyecto abierto pero que sea capaz de ofrecer una alternativa de izquierda. ¿Y sabe cuál es la primera batalla a ganar? Es convencer a las personas que esto de la crisis no es una maldición bíblica hay alternativas a la crisis mejorando la capacidad fiscal del Estado aprovechar esta situación para crear una banca pública no hay solución a España si los bancos no aceptan una quita una reestructuración de la deuda de las familias. A pesar de los sondeos confía en que los recortes acaben pasándole factura a Feijó. Por mucho que lo quiera impedir es la cara amable pero es la cara amable de esa derechadura. El 21 de octubre en Galicia o el 25 de noviembre en Cataluña cree que la ciudadanía todavía está a tiempo de evitar su propio suicidio. Una mujer de 60 años vecina de Lugo fallecía este mediodía en un accidente registrado en el municipio de Castro del Rey. El turismo que conducía un Seat Panda colisionaba con un camión cisterna. Fue el propio camión el que el conductor del camión el que dio aviso a los equipos de emergencia. La víctima falleció en el lugar de los hechos prácticamente en el acto. Consiste en una colisión frontal lateral entre un vehículo que transportaba gasóleo y un turismo. Provocado probablemente por las circunstancias meteorológicas adversas probablemente porque fue un día de moita chubia y bueno pues yo creo que un despiste o cualquier otra circunstancia que ha podido provocar accidentes. Aunque ya más en la sombra la operación Pokémon sigue su curso. Hoy agentes de aduanas se presentaban por sorpresa en el ayuntamiento de Acoruña para recoger documentación sobre los contratos que el gobierno local habría firmado con Bendex la principal empresa investigada en esta trama. Contratos en los que se adjudican los servicios de la Gruyla Hora a Dual una filial del grupo. El portavoz municipal ha insistido en que ese documento corresponde a abril de 2005 cuando aún era alcalde Francisco Vázquez. El contrato se firmó por importe de 3.300.000 euros y por una duración de 10 años. Y en Ourense esta misma operación sigue generando cruces de acusaciones. El grupo municipal del PP afirma que el actual alcalde el especialista Agustín Hernández habría comido gratis en un asador a cambio de quitarle las multas al dueño del establecimiento. El regidor Ourense no se ha defendido asegurando que nunca se ha producido esa situación pero que en cualquier caso es habitual compensar las deudas. La Voz de Galicia sigue desvelando el contenido de conversaciones inéditas mantenidas durante la gestión del accidente del Prestige. Hoy escuchamos declaraciones relacionadas con el rumbo del petrolero y si se acercaba a Francia ¿qué pasaría? De nuevo los temores asaltaron a los cargos que debieron hacer frente a una más que delicada situación. El diálogo que hoy se ha dado a conocer tiene lugar entre el jefe del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento y el responsable del Centro Zonal Finisterre. Ya se había descartado el abrigo del buque en el puerto de Acoruña y ambos técnicos cuestionaban que fijar el rumbo al noroeste fuese lo adecuado temiendo una queja formal de Francia. Minutos más tarde volvía a surgir la posibilidad de llevar el carguero a puerto. En este punto el jefe del Centro Zonal Finisterre sospechaba que los altos cargos que conformaban el gabinete de crisis ya se mostraban satisfechos por las decisiones tomadas hasta el momento. No sé qué me da la guardia de la fiesta porque están todos más contentos y exultantes. Sí. Está joder, raro, es que más hoy desfilan las medallas. Uy, ya verás, sí. Alguien nos tiene que decir cómo desmontamos este pitote. La orden de alejar el barco llegaba horas después de que el inspector de seguridad marítima subiese al barco a arrancar las máquinas. Los técnicos acertaban con su predicción al mantener rumbo noroeste el vertido del Prestige tiñó de negro las costas de Francia. Los afectados franceses con sus declaraciones desde Brest participarán en un juicio que comenzará dentro de cinco días. Pues precisamente en el recinto ferial Expo Coruña dan los últimos retoques para que todo esté listo ese día, el día 16 para el arranque del juicio. Son imágenes de esta mañana preparativos que costarán cerca de un millón y medio de euros asumidos en solitario por la Junta. Un amplio espacio teniendo en cuenta que la lista de testigos que prestarán declaración asciende a 130. Habrá además dos mil partes personadas, medio centenar de abogados y casi cien peritos. Sistema de videoconferencia y grabación de vistas, traducción a cuatro idiomas y vigilancia a 24 horas. El proceso se prolongará durante seis meses. Standard & Poor's rebajaba ayer la nota de nuestra deuda y hoy el gobierno resumía las dudas sobre nuestra economía con una palabra Cataluña. Tanto desde el Congreso de los Diputados como desde el Consejo de Ministros el Ejecutivo aseguraba que la estabilidad política también cotiza en bolsa. El ministro de Exteriores se aferra a las palabras de Standard & Poor's sobre las tensiones entre el gobierno y las regiones para referirse específicamente a una, Cataluña. Lo que nos preocupa es que estos movimientos como ha dicho Standard & Poor's están debilitando la posición de España en los mercados internacionales en un momento en que España necesita financiación para abrir la persia. Ratifica el mensaje de Margallo la vicepresidenta del gobierno que advierte la estabilidad política también cotiza en bolsa y además traslada el debate a la calle aludiendo directamente al bolsillo de los ciudadanos. Por decirlo llanamente cuando uno altera la estabilidad política necesaria para lograr el crecimiento económico y la creación de empleo empeora la financiación de la PyME de Casteldefels y del pequeño empresario de Aranda de Duero. No se sienten aludidos desde la Generalitat. Los datos demuestran que esto no es así. Insisto, manifestación y al día siguiente la prima de riesgo bajó y la bolsa subió. Un tira y afloja que ha pasado del terreno político al económico. El reformado Código Penal que hoy ha sido aprobado en Consejo de Ministros incluye novedades en la línea del endurecimiento de las penas. La difusión de imágenes no autorizadas todos recordamos el caso de la concejala Olvido Hormigos será castigada con hasta un año de prisión. En esta reforma también se incluyen medidas encaminadas a la defensa de las mujeres como la pena de cárcel por forzar un matrimonio o la inclusión de la figura del hostigamiento o acecho. Además, los jueces podrán imponer hasta 12 meses de multa a aquellas personas que inutilicen las pulseras telemáticas que controlan las órdenes de alejamiento. Y precisamente en el ámbito de la justicia se ha desarrollado esta protesta que ven la de los funcionarios de los juzgados de Acoruña primero en su puesto de trabajo y después frente a las dependencias de la Junta. Sonora cacerolada en pancarta gigante contra los recortes salariales y en concreto contra esa subida de tasas que hace más difícil el acceso a la justicia para los que menos tienen. También los universitarios se han salido a la calle contra los recortes en el conjunto del país hasta 56 ciudades han celebrado hoy manifestaciones y Galicia no ha sido una excepción. El Lugo la marcha discurrió con tranquilidad desde el campus hasta el edificio de la Junta. Los estudiantes denuncian lo que consideran una privatización enmascarada de la enseñanza pública gracias entre otras cosas a la externalización de servicios o a la eliminación de plazas de profesorado. En Vigo unos 600 jóvenes desfilaron por las calles de la ciudad bajo el lema Educación de y para los pueblos. Están convencidos de que después de las elecciones el gobierno gallego autonómico subirá también las tasas como ya lo han hecho el resto de gobiernos del Estado. Y hoy hemos conocido el nombre del Nobel de Literatura de este año. El escritor asiático Moyan ha recibido el mayor galardón de las letras. Era uno de los favoritos y finalmente la Academia Sueca ha tenido en cuenta su capacidad para conjugar fantasía, tradición y contemporaneidad en la misma obra. También se ha valorado su forma de relatar la historia de China desde el punto de vista menos oficial. El narrador de 57 años ha escrito cerca de una veintera de libros de los cuales solo cuatro están traducidos al castellano entre ellos Sorgo Rojo una novela que fue adaptada al cine y que tuvo una gran acogida en los festivales europeos. Una buena oportunidad para recordar su obra. Nosotros nos vamos ya. Se quedan con VIAV y las noticias vuelven mañana como siempre a partir de las ocho y media. Adiós. ¡Gracias!